Hola, mi nombre es Sergio Andrés de Alemán Martínez, soy productor de medios audiovisuales y en este momento les doy la bienvenida a este Sfody donde vamos a diseñar y a producir crónicas audiovisuales. En este Sfody vamos a brindarte todas las herramientas para que puedas crear y diseñar una crónica audiovisual, desde la gestión de la idea hasta la finalización y por supuesto pasando por todas las etapas de producción. Este Sfody está creado respetando todas las etapas de la creación audiovisual, es decir, te vas a encontrar con diferentes módulos donde vamos a ver la preproducción, la producción y la posproducción. Además, estamos diseñando algunos tips que te permitan a ti tener ciertas pistas para ponerlo en línea y también para hacer una muy buena distribución de tu producto audiovisual. Para garantizar la calidad de la formación y brindarte una mejor orientación, hemos habilitado un foro para que puedas tener comunicación directa con los instructores. Asimismo, también te vamos a brindar la posibilidad de tener acceso a unos descargables donde podrás ver formatos de guiones, formatos de diferentes tipos que te permitan a ti hacer una creación audiovisual con todos los formatos posibles que existen en el medio profesional. Espero que disfrutes mucho de este espacio que hemos diseñado para ti, que aprendas de todas las herramientas que diseñamos y que brindamos en este espacio y que disfrutes haciendo esas crónicas, eso que siempre pensaste construir a través de una cámara, bien sea con un celular, con una cámara profesional, con una cámara de fotografía. Aprovecha todo lo que tienes al alcance, imágenes de archivo y que disfrutes de la magia que tiene construir relatos a través de los recursos audiovisuales.